Las declaraciones hechas por el actual alcalde de Guayaquil y candidato a la reelección Jaime Nebot contra la postulante del Movimiento País Viviana Bonilla corresponden a una entrevista del pasado 22 de enero. Candidatos con dueño, candidatos con jefe, para que cuando el presidente del vicerazo mande al aeropuerto, allá va el aeropuerto, haga tal cosa con el puerto, aquí se hace tal cosa con el puerto, bájese los pantalones, se baja los pantalones, no mi amigo. Esto motivó que el bloque de asambleístas por Guayas de País presente una queja ante el Consejo Nacional Electoral. Estas actitudes y expresiones violentas, enmarcadas en una mente de una persona que cree que la prepotencia tiene que ser el eje central de la contienda electoral, eso es lo que venimos a rechazar. En una nueva intervención radial este lunes, Jaime Nebot no se pronunció sobre el tema, pero sí se refirió a las encuestas que lo ubican en la preferencia del electorado guayaquileño, seguido por Viviana Bonilla. Hasta en esas encuestas, haganlo con 250 mil votos, hasta en esas. Yo tengo mis encuestas, no las publicito porque yo no creo en atosigar a la población con eso, me parece pedante decir, yo tengo tanta amplitud. Creo que es la lectura de la ciudadanía en general que empiezan a sentir el crecimiento constante de la votación que puede sacar Viviana Bonilla a la alcaldía. Sobre la queja presentada por país, el Consejo Nacional Electoral en Guayas no ha establecido aún una fecha para pronunciarse respecto a este hecho, que es considerado como una infracción dentro del Código de la Democracia. En Guayaquil, César Eduarte, Ecuador TV.